En la cocina, Juan Dilon, Damián Juárez, hasta las 10, Radio con Voz. Bueno, y nos metemos a las 8.43, ¿con qué temperatura, señor Ezequiel Navarro? 15 grados, 5, humedad 68%, el cielo está nublado, parece esperar una máxima de 20 grados, sin lluvias a la vista. Bueno, y vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, ya nos visita tempranito en el estudio, está sentado acá. Hola, Juan Cuay, pronuncié bien, nombre, apellido. Juan, perfecto, Swaik. Ah, Swaik, bueno, Swaik. Ahí lo corregimos, Juan Swaik. Contanos qué es de tu vida, Juan, ¿qué haces? ¿A qué te dedicás? Ante todo, chicos, buen día, gracias por la invitación. Un placer siempre formar parte de los programas acá de La Grilla, Radio con Voz. Yo hace unos aproximadamente 10 años me dedico a trabajar como emprendedor y como divulgador en tecnologías emergentes. En los últimos años emprendí mucho en lo que es realidad virtual, en lo que es impresión 3D, en lo que es criptomonedas. Hoy en día trabajo en una empresa de robótica y, bueno, en ese recorrido llevo publicados dos libros y trabajo mucho en el impacto que producen las tecnologías emergentes en la sociedad. Entonces mi foco es tecnología y humanidad, tecnología y sociedad, tecnología y cultura. Trabajás en el tema que nos hizo convocarte, obviamente, gracias, ahí Juan nos está entregando su libro, se llama El dilema humano, del Homo sapiens al Homo tech o tech, bueno, con prólogo de nuestro colega Jorge Fontevecchia. Y justamente nos queríamos meter ahí, ¿no? Porque decíamos hoy temprano, cuando anunciábamos que ibas a venir, que está en el diálogo familiar casi de todos los días. Sobre todo en el último, yo te diría, los últimos dos meses donde hubo tantos ejemplos de, y comentábamos acá varios, de inteligencia artificial, de cosas hechas perfectamente. Y bueno, hay como dos, ahora te dejo a vos, ¿no? A ver cómo lo ves. Hay como dos grandes ideas. Uno, bueno, mirá, esto es un avance tecnológico más, está bien, hay que adaptarse. Vino la radio, vino la tele, vino el cable, vino el streaming, vino a googlear, que antes íbamos a la biblioteca. Y esto es algo más. Y están los que dicen, no, no, pará, no es algo más. Es algo peligroso, hay que tener cuidado porque, primero, hay gente que teme que perder su laburo. Dice, bueno, este programa de radio, jodeíamos recién con ese, lo va a hacer un robot el mes que viene. Y también, bueno, en mil aspectos, ¿no? ¿Qué se puede tomar como cierto, no? Veíamos estas fotos del Papa trucadas perfectamente. ¿Cómo lo conceptualizamos esta idea de, es bueno, es malo, es desafiante? Hoy en día estamos transitando, desde mi punto de vista, a una teórica llamada Cuarta Revolución Industrial. Que esa Cuarta Revolución Industrial, una de las particularidades, es que pareciera que todas las semanas tenemos una revolución tecnológica que nos va a cambiar abrupta y drásticamente nuestra vida cotidiana. A mí un poco los impactos que está produciendo la inteligencia artificial ahora, me hacen acordar también a cuando se popularizó Google y los maestros decían, che, pero qué vamos a hacer nosotros ahora, pero si van a poder todos googlear. Y, sí, la gente reinventándose y trabajando. Este 2023, sin lugar a dudas, va a ser el año donde vamos a poner en debate a la inteligencia artificial. Yo tengo muchos amigos que emprenden en ciencias de datos y emprenden inteligencia artificial y nadie se esperaba que iba a tener un boom tan masivo tan pronto. Hemos visto como la inteligencia artificial hoy en día está inserta en nuestras vidas, en un montón de cosas que hacemos. Lo que pasa es que quizás no nos damos cuenta. Desde que Netflix nos recomienda una película hasta que Google nos agenda automáticamente un vuelo cuando compramos un pasaje, no importa a qué localidad. Ahora, el peligro ahí, coincido con vos con lo que estás marcando, pero el peligro ahí es la manipulación, ¿no? Porque yo diría que en las últimas cuatro o cinco notas periodísticas o cuando la inteligencia artificial ganó la etapa de los diarios, hay muchísimos artículos, bueno, está ligada a esta idea de cosas manipuladas, ¿no?, artificialmente que parecen reales pero no lo son. Y ahí surge un poco el miedito, ¿no? Y a ver, y pasan estas cosas, hay justo, ayer estaba escuchando a un colega que estaba lanzando su libro, un médico, un doctor, el doctor Diego Pereira, que él mencionaba que le había pedido a ChatGPT citar los cinco papers más citados sobre una enfermedad puntual, ¿no? Una enfermedad puntual, no importa, un cáncer de algo puntual. Y de esos cinco, entonces le dio la información de esos cinco papers y después le pidió generar un abstract de cada uno de los cinco papers. Fue a contrastar esa información con Google y estaban erróneos. No eran esos cinco papers. Es más, esos cinco papers no tenían nada que ver con esa enfermedad. Es más, hace unas semanas también Marcos Galperín publicó un tuit bastante polémico donde le pregunta a ChatGPT quién era Marcos Galperín, el propio Marcos Galperín, y le decía que era el fundador de Unidas Argentinas, que era el fundador de Globan, que era el fundador de... Entonces, las cosas no son... Y no de mercado libre. Y no de mercado libre. Las cosas no son perfectas. Y yo creo que, volviendo a este punto, no tenemos que enamorarnos locamente de la tecnología ni hacer una resistencia absoluta. Y pareciese que hoy en día la sociedad se divide como en esos dos extremos. Está la fascinación, por un lado, que es real. A ver, la inteligencia artificial puede hacer tareas específicas mucho mejor que nosotros en ciertos campos, pero las habilidades humanas son y seguirán siendo reemplazables en este mundo. Y para mí, desde mi punto de vista, tenemos que empezar a aprender qué habilidades tenemos que adquirir o mejorar para convivir con estas tecnologías de una forma más responsable y ética. Creo que ese es un poco el fondo de la cuestión. Estamos hablando con Joan Zweig, autor del Dilema Humano, es especialista en nuevas tecnologías, y se mezcla también con la política a veces todos estos temas, ¿no? Porque otro de los titulares que hemos visto con mucha frecuencia en los últimos tiempos es muchísimos gobiernos diversos, ponele China, ponele Estados Unidos, ponele Europa, que saltan y dicen, bueno, yo quiero regular esto. Y ahí nos agarra, el otro día lo debatimos también en el programa, ¿no? Unos miedos en cuanto a que siempre tenemos una tendencia a que se preserven la intimidad de las personas, a que haya libertad. Hay cosas que se tienen que regular, pero nos da un miedo bárbaro, al menos a mí, cuando salta un gobierno y dice, para que yo te regulo esto, yo digo, van a meter la pata y nos van a quitar algo bueno. ¿Cómo hay que regular, no hay que regular? ¿Cómo lo ves? Obviamente no es solamente esto un tema meramente técnico, sino que hay muchísimos otros aspectos de poder, de política, de geopolítica que se ponen en juego. Hay como una respuesta muy esperada por el ámbito de la tecnología, porque hemos visto que ChatGPT es un producto propiedad de OpenAI, una empresa norteamericana. Google con Bart es una empresa norteamericana. Entonces, la respuesta de China, ¿qué va a pasar con China con toda esta conquista del campo de la inteligencia artificial? También hemos visto como gobiernos, tal como recién comentás, por ejemplo, Italia, la semana pasada, bloqueó el acceso a ChatGPT en el país, en toda Italia, por preocupaciones de privacidad y gestión de la información de sus usuarios. A ver, por eso, no es solamente un tema meramente técnico. La tecnología avanza mucho más rápido que el aspecto regulatorio, que el aspecto social, que el aspecto cultural, y eso pasa en Argentina y pasa en todo el mundo. Ese es el punto número uno. Tenemos que aprender a convivir con ese paso tan rápido de la tecnología. Y a mí me parece que, en ese sentido, los extremos en nada en la vida son buenos. No es sí a todo o no a todo. Entonces, me parece que ese es el primer punto que tenemos que sortear. En segundo lugar, entender que estamos viviendo en una geopolítica de las plataformas, lo que se llama, teóricamente. Hemos visto como la guerra entre Estados Unidos y TikTok. Años anteriores hemos visto como compañías como Huawei versus el gobierno de Donald Trump. Entonces, hay todo un movimiento de capitalismo, hay todo un movimiento de política, hay todo un movimiento de poder, además del desarrollo técnico, que es fundamental empezar a observar. No nos podemos solamente quedar con las actualizaciones técnicas de ChatGPT que están saliendo constantemente, sino entender todo el contexto que rodea esta revolución técnica. Veía durante la semana también maestras de Estados Unidos que explicaban ante los medios que ya estaban empezando a desarrollar técnicas para avivarse de cuando los alumnos las querían trampear con el ChatGPT, ¿no? Y claro, le pedís a un pibe una composición, una tesis. O sea, vendría a ser como el rincón del vago en su momento. El rincón del vago profesionalizado. Yo me acuerdo cuando empezó a popularizarse Wikipedia, porque yo estaba en la secundaria, yo tengo 32, y las maestras el mayor temor era, che, ¿qué pasaba si vos te copiabas el artículo de Wikipedia, le eliminabas los corchetes y le cambiabas un poco, le parafraseabas? Y no había forma. Y con Google pasaba lo mismo. Estaba justo buscando un afiche, que ahora lo voy a encontrar y se lo podemos compartir después a la gente, si quieres, por redes. No hay un afiche de la década del 80, donde hubo una protesta masiva de profesores de edad secundaria contra las calculadoras, contra el uso de calculadoras. Porque decían que iba a ser a la gente más estúpida, que iba a ser a la gente que no piense, y iba a promover un montón de cosas. Entonces, ahora lo voy a buscar. Para mí, lo que hay que comprender y hay que ser consciente es que la tecnología no es que va a reemplazar empleos, sino que va a hacer tareas que hacemos los humanos mucho mejor que nosotros. Porque hay cosas que no podemos negar que hace la tecnología muy bien. Pero hay un montón de cosas que la tecnología aún no puede hacer. Entonces me parece que eso es un primer puerto que tenemos que sortear. O sea, la visión no sería tan apocalíptica, no la que tenemos que tener. Y vuelvo al tema por un segundo de, y ahora hablamos del afiche este que citabas, de la manipulación. Porque insisto que me parece que es una de las partes que más interrogantes genera, ¿no? No sé, te digo, en charlas familiares, en discusiones que vi por redes, vos cometés un delito y algo clave es la cámara, el video. Todo será relativo, digamos, con la inteligencia artificial. Es un gran temor, ¿no? Hay un audio y una imagen. Yo puedo inventar que vos, no sé, te acuso e invento tu audio que me puteaste o te invento saliendo de afanar un banco. Es ilimitado, digamos, la capacidad para bien y para mal también, ¿no? Como cualquier tecnología. Como cualquier tecnología, cuando se inventó internet que se pensó en la de fines de la década del 60 como una red de contacto entre universidades en los Estados Unidos, en el oeste de los Estados Unidos, nunca se pensó que iba a haber una internet profunda donde haya redes de trata, redes de narcotráfico y venta de bienes ilegales. Lo mismo pasó con la bomba atómica. Recuerdan que hace más o menos dos semanas hubo una carta muy polémica donde Elon Musk y Steve Wozniak que un montón de empresarios en tecnología pidieron detener el desarrollo de inteligencia artificial por un periodo determinado. A mí esa carta, ese tipo de cartas me hacen acordar a lo que pasaba antes porque también cuando terminó la Segunda Guerra Mundial de fines de la década del 50 le pidieron a... Hubo como una conglomeración de científicos donde pidieron detener el desarrollo en armamento nuclear por temor también a todo lo que termina pasando. Y hoy no tenemos, no calentamos en nuestra ladera, no tenemos bombas nucleares. Entonces, me parece que tenemos que empezar a observar las cosas desde una perspectiva más... ¿Y algo alguien tiene que hacer o hay que dejar, te parece que se desarrolle y ya se irá amoldando, ya nos iremos adaptando y tendrá sus peligros y sus cosas buenas normalmente como toda tecnología o hay que prestarle especial atención o...? A mí me parece que una de las... Yo en principio, ojo, coincido con vos, sé que, o sea, no me gustan las regulaciones... No, pero yo igual te estaco algo. De partida, ¿no? Personalmente, la regulación, correcta regulación, personalmente, yo creo que es positiva. Lo que pasa es que no podemos regular algo con la regla, una herramienta nueva con las reglas viejas. No, y no se puede regular mundialmente, ¿no? Porque salta, como decíamos antes, salta China y dice, ah, no, pará, dejame que yo te regulo. Y salta Estados Unidos o salta Putin o salta... Pero es muy difícil, además, de ejecutar. Esto de detener el desarrollo de inteligencia artificial, ¿cómo yo puedo impedir que tres desarrolladores en Nueva Zelanda se junten en una casa y trabajen toda la noche desarrollando...? A ver, no hay forma de regular esto. Sí, 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 es. En un mundo tan descentralizado donde el acceso a Internet, donde la barrera de entrada del acceso a Internet y el acceso a dispositivos es tan bajo, es muy difícil de poder regular. No, y aparte, quizás tenemos, digamos, los que son un poquito más grandes ya, no tanto, pero un poco así, tenemos una versión a veces más apocalíptica y a mí me sorprende para bien y es una esperanza que la gente joven se le toma con más naturalidad. Por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene 18, 19 años y dice, no, bueno, el otro día ChatGPT, sí, lo usamos en la universidad, pero lo usamos como una herramienta... Como algo más. Como algo más, claro. Que nos sirve para un trabajo, agarramos un poco de data de ahí, como de Google, como de acá, como de allá, y listo, y seguimos. Pero no es que dejamos de pensar o dejamos de tener un método analítico o de desarrollar el cerebro porque está... Y se lo toman con esa naturalidad y, bueno, yo dije, bueno, hay esperanza, ¿no? Sí, a ver, mismo yo hablo con amigos míos y demuestran como también algunos una fascinación extrema y otros, no, no me jodas con esto. Pero a ver, pero pasaba esto con otras tecnologías, ¿no? El año pasado fue el boom del teórico metaverso, los NFTs. En 2021 recuerdan el crecimiento abrupto de los valores de las criptomonedas que era como si no te subías ahora y ibas a desaparecer. Entonces, pareciera que todo el tiempo tenemos estos cambios y estas revoluciones. Me parece que tenemos que empezar a buscar el equilibrio en ese mundo y cualquier evolución técnica presentan, desde mi punto de vista, dos cosas. Presenta, por un lado, mucho miedo, que el miedo es algo normal y 100% humano, y tenemos que empezar a administrar ese miedo, y, por otro lado, genera oportunidades, ¿no? Porque hay un montón de cosas que yo con inteligencia artificial, por ejemplo, que es la tecnología reina de este 2023. Puedo hacer, y puedo hacer muy bien, pero tengo que ser criterioso, tengo que aplicar pensamiento crítico, tengo que hacer validación de fuentes. No es que yo pueda escribir un artículo periodístico o una columna acá para la radio sin contrastar la información, porque, otra vez, las cosas, el humano, y además uno se da cuenta, porque si a mí me llegan a mandar un correo escrito por inteligencia artificial, yo vengo escribiéndome correos con vos todos los días y me mandás a mandar un correo con inteligencia artificial, me voy a dar cuenta. Claro, claro. Entonces, le falta eso cariñoso, afectuoso, humano, justamente. Por supuesto. Y las conexiones persona a persona van a seguir siendo importantes y van a seguir siendo extremadamente relevantes y habilidades humanas como el criterio, como el humor, como el juicio, van a seguir siendo extremadamente necesarias. Aunque la tecnología avance y nos produzca, porque, otra vez, yo, los que me conocen y un poco trabajo siempre hace muchos años en esto, yo soy un fiel defensor de todo lo que nos da la tecnología. La tecnología permite que un abuelo pueda hablar con su nieto a pesar de la distancia con una barrera de entrada cada vez más baja. Nos permite que cualquiera con una barrera de entrada muy baja pueda acceder a un montón de información para poder aprender habilidades, para poder educarse. Seamos conscientes también de todos los beneficios que nos da la tecnología. Porque, otra vez, no es demonizar ni hacer una apología a favor. Y creo que todo el tema es empezar a buscar el equilibrio en ese sentido. Y también, por otro lado, a experimentar, a probar, a perder un poco ese miedo en ese sentido. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Porque también todas las cosas además tienen sesgos. Hubo una nota del New York Times hace muy poquito donde le pedían a ChatsGPT componer un poema que incluya a Trump y a Joe Biden. Entonces, ¿y qué decía el poema? ¿A favor de quién iba a estar? ¿De los demócratas o los republicanos? De nadie. No, o quizás sí, porque está programado por humanos y esos humanos tenemos llenos de historia. Todos estamos sesgados. Y la tecnología no es un arte de magia aquí que de repente cae ¡pum! Ahí. A ver, entonces, me parece que es importante empezar a entender todo sin caer en extremos. Yo vuelvo a ese punto. Porque siento hoy, por lo menos yo doy muchas conferencias y genero mucho contenido en redes respecto a esto, y siento que caen los extremos se visibilizan cada vez más. Es como, che, no, esto nos va a dejar a todos estúpidos y todo. Calmarnos un poco y encontrar ese punto de equilibrio. Joan, son las 9 de la mañana, tenemos que ir a las noticias. Muchísimas gracias por venir. Antes recordamos tus redes para el que te quiere seguir. Muchas gracias. Gracias. Mis redes son Joan, que es J-O-A-N, mi nombre, como Juan, pero con O, mi apellido C-W-A-I-K, todas mis redes. Ok, publicaste El Dilema Humano. Es mi último libro. También le invitamos a la gente del Homo Sapiens al Homo Tech. Lo editó Galerna con por el logo de Jorge Fontevecchia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Un placer. Hasta la próxima. Un placer. 89.9 Radio con Voz Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad de Uribe.